¿Está bien? ¿El bebé está bien? ¿Cómo está el bebé, doctora? El bebé está perfectamente bien. Vente, Dios mío. Dios mío. Gracias a Dios. No hubo sufrimiento fetal como pensábamos. Y su bebé está muy bien, creciendo. Qué felicidad, Chela. Nuestro bebé está bien. Sin embargo... Ahí, tarció el rabo y la puerta. ¿Qué onda, doctora? Estuvo cerca, señora. Usted debe considerar que ya no puede hacer ciertas cosas que hacía antes. Sí, doctora. Nada de cargar cosas pesadas. Nada de hacer esfuerzos demasiado grandes. Y nada de peleas. Ya lo sé, doctora. Lo que lleva dentro de su vientre. Es algo muy preciado. Sí, doctora. Reguelta, Pache, pues, ¿qué quiere que le diga? Que se va a cuidar. Sí, doctora. Me voy a cuidar. Bueno, el doctor quiere que pase la noche aquí para que siga la observación. Perfecto, doctora. Con permiso. Muchas gracias por todo, ¿eh? Se agradece, doctora. Sí, doctora. No se preocupe, señor López. Es mi trabajo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Rubio. La felicito, Chela. La felicito. Y gracias a Dios el bebé está muy bien. Gracias, bebé. Lo aprecio mucho. Y ya oíste a la doctora Chelita. Absolutamente nada de desgreñadas y esas cosas, ¿eh? Lo juro. Por esta. Para la próxima. Ven, a cheza mí. Candelaria. Temo. Yo sé que estás muy triste porque se fue Meli. Pero, Simón, ¿cómo la ves? Mira, ven, Temo, ven. Mira. Mira, yo sé que estás muy pequeño y te faltan muchas cosas por vivir. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, algo así me llegó a pasar. Y mírame, ahorita estoy muy enamorada y estoy a punto de casarme y con el hombre más bueno de la tierra, tu papá. Yo también me voy a casar con Meli cuando estemos más grandes. Bueno, mientras eso pasa, yo te prometo, Temo, que te voy a cuidar mucho. Y aunque crezcas, no importa porque yo te voy a cuidar mucho. Te voy a cuidar toda la vida, ¿sabes? Ay, gracias, Rebe. Oye, Rebe, ¿y cómo está mi tía Chela? Ay, todo muy bien. ¿Y mi hermanito? También perfecto. Qué buena onda, ¿verdad? Pero, bueno, en sentido estricto en la palabra, nuestro hermanito es tu primo. Pues, sí, ya sé. Pero, pues, ¿cómo va a ser hijo de mi tía Chela? Ajá. Ella es como mi mamá. Pues, va a ser como mi carnalito, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Te quiero un chorro, Rebe. Temo, yo te quiero mucho. Ay, Rebe. Adelante. Le trajeron esta caja, señorita Treviño. Muchas gracias. Con permiso. Esa sonrisa me puede matar. Es que mira, mi amor, ven, ven, ven. ¿Qué? ¿Qué trazo? ¿Qué? ¿Nos invitaron a una boda? Pancho. ¿Qué? Son las invitaciones de nuestra boda. Están increíbles. Están de pelas tapatillas. Ay, qué emoción. Rebe. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Claro que no. Porque las invitaciones costaron una lana. Pancho. Rebe. Si te digo que te adoro, me quedo corte, ¿va? Ay, mi amor. Ay, tío. Rebeca. Ay, qué susto. ¿Estamos de genio o qué? Efectivamente. No estoy de humor. ¿Qué? Mucha chambo, ¿qué? Mire, no se ría. No sea cínico. ¿Y qué se le ofrece, señora presidenta? El desayuno con los medios. Ah, no, no se preocupe. Ya los atendí. ¿Qué? Sí, es que el desayuno era a las ocho y media. Hace una hora. Pero bueno, no se preocupe, porque usted quedó muy bien. Ay, qué bárbara. Ahora, no puede ser. Para eso me levanté tan temprano. No lo vuelvo a hacer. Uy, qué cosas. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? De nada, señora presidenta. Disculpe. De nada, señora presidenta. Pues más les vale. ¿Qué? 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 Ay, mi amor, de verdad que tú nunca cambiarás. Pues es que la vi muy mal, muy mal. Bueno, pero ese fue nuestro plan. Que se diera cuenta de que no llegas a la oficina a estar perdiendo el tiempo. Pero creo que sí se nos está pasando la mano, ¿verdad? Simón. Por eso le eché la mano con unas bronquitas que tenía. Ay, mi amor. Eres un ángel. Ya lo sé. Pancho, tenemos que ir a lo de la mesa de regalos. Y lo que te dije ayer de la cata. ¿Mesa de regalos? Sí, mira, vamos a una tienda, escogemos los regalos, los ponen en una lista y la gente puede elegir de esa lista para darnos de regalo de boda. Ah, pero la lista está aquí. ¿En dónde? Aquí. La tengo enfrente. ¿Qué pasó, Quetita? Otra vez. El licenciado Manrique está aquí otra vez. No, me va a quitar mucho tiempo. Habla como Merolico. Está bien, dígale que pase. Mire, Porfirio, la neta es que no me interesa la política. Pero, señor López... Nel, Nel, licenciado Nel. Ahora va a ser lo que nunca hacen los políticos, escuchar. Chenche, no canche. Mire, el poder cambia a las personas. No sé por qué las hace bien deshonestas. Bueno, no digo que todos los políticos sean unos tranzas, sino que se transforman. ¿Me explicó? A ver, Plutarco, dígame una cosa. Porfirio, señor. Por eso, por eso, por eso, por eso. A ver, dígame. ¿Cuántas cosas nos han prometido los políticos? Bueno, es que no siempre se puede cumplir lo que se promete. Ah, la maga del muerto. Ese es el punto. Ese es el punto. Nada más por ganar votos, nos prometen las perlas de la Virgen y a la mera orégana de los cocolosos, nada. Pero esa no es la única bronca, Maquiavelo. Esa no es la única bronca. Manrique, señor López. Por eso, por eso. Chenche, no canche. Como le decía. Esa no es la bronca, sino que se alejan de la gente. ¿Me explicó? Se suben al trono y se olvidan de la gente que creyó en ellos. Y yo no me quiero volver así. No quiero perder el piso. No quiero estar lejos del pueblo. Bueno, justamente por eso, el PJS... ¡Nel, Nel, Manriquez! ¡Nel! Me quieren porque soy más o menos famoso. Porque la gente más o menos me reconoce. Pero llegando al poder, ya me imagino, van a querer que yo baile al son que me toque su partido. Mire, Plotarco Melquiades, mejor dejamos así las cosas. Y usted y yo, tan cuates como siempre. ¿Va? En todo caso, gracias por fijarse en mí y por pensar en mí, señor Mastiques. ¿Qué es? Manriquez. Porfirio Manriquez, señor Pancho. Por eso. Porfirio Manriquez. Ya no llore. Aquí no hay recuento de votos.